Maquiwara tabla suficientemente flexible para que no me dañe la articulación lo suficientemente sólido para que me fortalezca la articulación básicamente lo que hago es juntarla al piso en este caso este tipo de maquiwara hacerle un buen soporte en la base para que quede flexible arriba entonces de allí vamos a ir probando las diferentes técnicas en Okinawa se dice Maquiwara no Bushido Kukuruganae es el corazón de guerrero esto me corrige todas las técnicas no es solamente para fortalecerme sino también porque me canta el error cuando yo estoy tocándola me va a avisar si mis dorsales mis pectorales abdominales glúteos están bien colocados o no en la manera que la tabla me devuelve el movimiento ahora voy a mostrar un poco algunos movimientos básicos y fundamentalmente recordar siempre que los brazos y las piernas tienen que estar totalmente relajados y que los glúteos abdominales dorsales pectorales tienen que estar en tensión simultáneamente me dejo caer el momento siempre es conveniente hacer un poquito de estiramiento antes para no lastimarse voy a estirar un poco así el tubo en el pie hacia arriba por ejemplo así y soltar el tobillo la rodilla la cadera tobillo rodilla cadera la cintura siempre por atrás nunca para adelante los hombros apoyando en el maquibara soltando bien y no hay que golpear fuerte sino que básicamente tengo que dejar como se dice la mano muerta la mano caída la mano pesada en forma muy natural sin necesidad de lastimarme aquí lo que hago me pongo frente al maquibara y adopto una postura de sanchín de interconexión con el suelo glúteos abdominales, dorsales, pectorales, interconectados me dejo caer en el momento de la acción que yo voy a necesitar para empujar, para tirar, para golpear, etc. bloquear lo que fuese y siempre los codos bien pegados para que el cuerpo esté interconectado entonces en este caso lo que hago es empujarlo aprieto los glúteos, abdominales, dorsales, pectorales y me dejo caer me dejo caer y solamente esto después para atrás exactamente lo mismo sin que se suelten los glúteos dejo caer, dejo caer, dejo caer bien aquí entonces podemos empezar suavemente a tocar los dos primeros nudillos solamente los dos primeros, esto para que el cúbito y el radio y las primeras dos falanges se alineen una vez que tengo esta alineación cierro bien el puño bien cerrado, compacto, bien firme y sin mucha fuerza voy a dejarlo caer suavemente la distancia de una muñeca y lo voy a dejar caer suavemente en el maquiguara solo lo dejo caer con estos glúteos, abdominales, dorsales, pectorales y aquí le voy a poner un poco la cadera junto con el codo hacia adentro solamente esto ahora le voy a sumar la respiración correcta que es inhalar para preparar el movimiento y exhalar cuando hago el movimiento perfecto, entonces tenemos 1, 2, 3, 4 ahora le voy a agregar el higiteo negativo que es esta mano que está agarrando y trayendo algo agarro y traigo algo, entonces esta mano está sujetando la ropa en la defensa o alguna cosa y estoy trayendo hacia mí simultáneamente agarro, aprieto me dejo caer todo junto todo junto ahora voy a sumar esta que sería el positivo positivo negativo, positivo interconexión, bajada y cadera una sola cosa todo junto como si fuera un espiral un espiral todo junto entonces aquí voy a duplicar la fuerza por esta acción que voy a traer y voy a ir simultáneamente 1, 2, 3 recuerden regular la potencia para no lastimarse este es el ejercicio 1 después vamos a pasar al 2 que es esta zona que es la que toca solamente esta zona solo aquí solo aquí y lo voy a dejar naturalmente golpear la posición conveniente es la de Naijanchi que sería como un Sanchin pero en paralelo aprieto los glúteos abdominales me dejo caer dorsales, pectorales y ahí en forma natural voy sintiendo la zona voy sintiendo la resistencia y voy dejando que la tabla me devuelva el movimiento proporcionalmente allí entonces le voy a sumar ahora el negativo igual que el anterior voy a agarrar algo voy a agarrar voy a traer hacia mi aprieto y bajo todo simultáneo todo simultáneo todo simultáneo ahora le voy a agregar este en forma simultánea también y dejo que la tabla me devuelva esto es muy importante percusión en la bolsa ustedes pueden tener penetración pero el Machiwara es para percutar así que tengo que estar atento bien relajado y permitir que la tabla me devuelva el movimiento proporcionalmente me relajo inmediatamente después de haberlo tocado Machiwara primero paso primero paso clase número uno para principiantes número uno soltura muy importante suelta abajo levanta los talones suelta la pierna suelta la otra pierna suelta las manos abajo abajo muy 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 suave soltando mentalizando trasladando energía a la punta de los dedos del cuerpo por todo el cuerpo las manos y su altura respira grande ok entonces allí muy importante cuidar el cuerpo entonces poquito de estiramiento básico 1 2 3 1 2 3 porque esto hay con ropa de cada día porque el karate puede hacerse en el dojo en una escuela con uniforme o también se puede hacer en cualquier parte de su casa sin ningún tipo de problema ok el objetivo de nuestra escuela en este momento en la etapa del mundo que estamos viviendo no es para la defensa si yo quiero solamente defensa hay caminos más directos y más rápido usted lo sabe entonces no quiero decirlo aquí usted ya lo sabe pero no es el objetivo número uno el objetivo número uno es tener un cuerpo sano una mente armónica conectada con el universo y poder generando a través de este legado milenario de las artes marciales una lucha interna contra nuestros propios conflictos levantar el sistema inmune y también reforzar el carácter que es algo que vamos a necesitar para vivir en este plano también porque si hablamos de yin yang hablamos de polaridad si hablamos de polaridad es igual de importante estar blando ceder fluir como también estar enérgico y contraído para que el sistema parasimpático se active y funcione para eso el latido del corazón el cuerpo trabajando entonces necesita ambas yin yang yin yo hata hata yoga sol luna no entonces no se trata de hablar solamente sobre el yin y el yang hay que entender de que el blando es igual de importante que el duro entonces ambas recién allí va a tener la polaridad vamos a hacer entonces ahora algunos ejercicios básicos de soltura ya hicimos un poco de estiramiento de piernas ahora vamos a hacer un poquito arriba muy básico ustedes ya conocen estos ejercicios no van a tener ningún tipo de problema la intención de hacer estos vídeos es que puedan tener un panorama de cómo son nuestras clases son muy fáciles de seguir de copiar y nos adaptamos al nuevo mundo estiran un poquito estiran un poquito y allí vamos una respiración profunda diafragmática empujamos la panza el pecho baja y baja entonces panza pecho baja y baja cuando hago eso ahora me voy a dejar caer simultáneamente y que todo el peso de mi cuerpo esté en la planta del pie me voy a dejar caer dejar caer entonces sería uno tres veces entonces cuando hacen un movimiento cualquiera sea vamos a empezar con un movimiento muy muy básico muy fundamental tengo que poder hacer una respiración diafragmática empujar con diafragma proporcionalmente al movimiento si el movimiento es lento lento entonces la respiración es lenta pero si el movimiento es enérgico entonces la respiración va a tener que ser enérgica con un golpe de diafragma entonces principio fundamental glúteos abdominales dorsales y pectorales deben estar interconectados los glúteos sostienen los abdominales estos dos sostienen los pectorales y los dorsales voy a cerrar los codos voy a relajar bien los brazos y las piernas y desde allí me voy a dejar caer en el momento del impacto solo me dejo caer miren como sumamos todo uno interconectan se dejan caer exhalan tres cosas en una uno dos tres cuatro cuatro ok dejan salir naturalmente el aire como llevamos eso a los movimientos vamos a hacer cualquier movimiento no importa ahora cual solamente que tengan la idea de cómo funciona primero que tenemos una columna vertebral desde esa columna vertebral sale todo los nervios los músculos los huesos eso lo tenemos que cuidar para eso los paravertebrales tienen que estar muy sólidos también toda la estructura está sostenida por abdominales dijimos glúteos apoyando me dejo caer pectorales y dorsales relajo los brazos pego los codos siempre pego los codos siempre pego los codos para todo no estamos hablando solamente de defensa estamos hablando también de levantar alguna cosa en la casa cualquier tarea doméstica siempre es mejor que todo el cuerpo esté trabajando junto para que no se lastimen llevado este este manejo corporal hablamos de biomecánica hablamos de física no hablamos de la opinión del maestro tal llevamos esto algunos movimientos en este caso vamos a hacer algo muy muy simple pero para que vean cómo funciona voy a tratar de agarrar algo y voy a traerlo ahora lo traje con solamente con el brazo ahora este brazo va a estar relajado los dedos están firmes y voy a apretar el pectoral el dorsal y voy a traer pero con el brazo relajado ya tiene un poco más de fuerza ahora además de eso voy a sumarle el abdominal y los glúteos y me voy a dejar caer las tres cosas juntas bien ahora le voy a dar un poco más de energía y recuerden que la respiración va a cambiar proporcionalmente uno dos tres ok eso podríamos llamarle negativo negativo positivo como si fuera un remo un remo como si fuera una escoba como si fuera una pala en la que voy a hacer la fuerza el eje no tiene que estar aquí el eje tampoco tiene que estar aquí el eje tiene que estar al medio tanto sea para barrer para remar y todo lo que quieras hacer entonces aquí voy a hacer lo mismo cuando una va el otro viene uno va el otro viene ahora sumo todos los elementos glúteos abdominales dorsales pectorales pego los codos relajo uno traigo uno va y me dejo caer todo eso junto es lo que podríamos denominar como técnica técnica no es figura estética técnica mayor o menor es la capacidad de lograr esto esta es una clase de muestra gratuita las clases no son gratuitas la educación en el mundo no es gratuita los profesores de cualquier área matemáticas idioma cualquier cosa ellos es su trabajo es su vocación y también su profesión entonces no seamos místicos según la unesco los maestros de karate somos educadores pueden enseñar en forma estatal o en forma privada pero cobran un sueldo entonces cual problema educadores somos profesionales en nuestra vocación amamos lo que hacemos retransmitimos una enseñanza milenaria funciona quedó ya demostrado pero sin mística no estamos en el siglo XVII con todo mi respeto y estoy presentando de esta manera nuestras clases online así que si ustedes quieren son bienvenidos lo podemos hacer en español lo podemos hacer en inglés y tal vez en algunos otros idiomas un poquito pero bueno esto es posible tengo 20 años de experiencia haciéndolo desde que comenzaban con las camaritas como ya he comentado en algún estado así que bueno si ustedes quieren son bienvenidos a nuestras clases online de Shinshinkan ok bueno bienvenidos voy a dejar el whatsapp para que se comuniquen directamente gracias 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 gracias